Bueno, vamos para Zombie Driver Hasta lo que sea hay que vivir pisando zombies Y de resto se enteran de esto Acá viene una historia muy básica Estaba en la ciudad, así ¿Está en inglés o está subtitulado? Estaba subtitulado en español Pero no hablan, es matrimonio Si hay radiación, veis una bomba y no esplendamos Están todos así Y salen los hombres ¿Pero te dispara ese taxi? Este dispara, se mete en su taxi Arranca el taxi Pisa bichos Y también se trata Fue que el operador ha sido sentado aquí en la ciudad ¿Quieres salvar a la calle? No, 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 en el municipio ¡Claro A ver! Acá está el alcalde del ayuntamiento El premio, bueno, nos da turbo, nos da ametallador, pirata Si para el que los plicos Eh... el alcalde quiere que vengarse por la destrucción en la ciudad ¡Matar a la gente contaminada no es de enlace! ¿Cómo venimos? Ok, bueno, a la derecha está toda la información de la misión y el nombre del tipo que está hablando, es Genj... Lofe Bueno, acá tenemos la imagen del asintamiento, el que está ahí abajo Perfecto, vamos a contar la punta... Ok, misión Bueno, sí, ya sé cómo se puede ¡Ah, tiene mapa! Este es un cambio, porque esta es la versión... High Definition El otro no tenía ni para renunciar ni tenía mapa Entonces uno tenía un problema que no se ubicaba y... ¿Qué tal vez? ¡Ah, mira! ¿Ves que los militares se preparan? Se reivindan En la ciudad, hemos enviado algunos equipos de rescate a la ciudad, pero la mayoría de ellos no regresaron... Y ahora, los militares se han ido muy bien... El militares se han ido muy bien... El militares se han ido perfecto, el militares se han ido perfecto... 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 Se han ido perfecto, el militares se han ido correctamente... temporary guardando suministros o gente que les ayude a... ... a... sobrevivir... ¿Por qué no quisieras poner instalación en la ciudad? ¡Eh! No creo que se enoje conmigo el alcalde que voy a salvar a ti No, pero como no sé si es el taxi, pero no sé si es el taxi, pero no sé si es el taxi Ok, acá puedo mostrar mis habilidades de convicción ¿Nubulas? ¿Cómo que nubulas? No, es que hay un tanque Se rompió el limusino, lo que falta Bueno No sé si quieres... A ver si quieres que alguien me viene a buscar a mi Este tipo de herramienta no se va a empezar El copo de evacuación está de vuelta, pero será demasiado tarde A menos que matas a estos zombies Hemos deslido el armo de la guardia de emergencia de seguridad Ponga cualquier arma que quieras, solo matas a los rápidos ¿Cómo que hay? Mira las cosas que tenemos ¡Nice! Ok, armistralladora, lasa misiles, lasa llamas o tú Oh, eso, ¿no? Bueno, cualquier cosa vuelvo a buscar, si me parece... No sé, porque esta es la versión que dije, la nueva. La otra era... Mountaine 15, creo que es un más rápido. Una 20. Bueno, esa podemos hacer dos en eso. Vengan, vengan. Uy, agarré el munición. No sé qué le da la limusión. ¿Esto es sin munición? Pexy Dryer es esta, al Sin Saunders. No sé si me parece a su papel, si se hace un minuto. Eh, está medio podre. Nice, se me encanta la canción. Esto, pise auto y no exploto. Otra vez sin munición. No puedo dar nada, vas a llevar a la puerta. Ay, acá hay recarga. No 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 hay recarga. Bueno, esta obviamente es la primera misión que estén todos. Después te van a dejar solo en la nave. Uy, estoy parándome. Pero ya tienes un taxi como este. Nice, llegué rápido. ¿Por qué está en medio, tu? Te la meto ya, güey. Bueno. Ahora llegué a dedicártelo, gracias por ayudarte. ¿Dónde has sido por ahí? En algún lugar te da un indicador. No, para ahí está, te está mostrando la imagen. Ahora te debería volver a la base. Te dice que me va a dar premio por cada uno que más. Ahí, por ahí aparece la cadena. Ah, ahí abajo está. 68, 67. No me falta mucho. ¿Qué es eso? ¿Barreras? No, ahí no, ahí ya está. Igual es este que puedo manejar con una sola nave. Ay, un tío es una nave acción. Estoy volviendo, ¿eh? No puedes no tener que seguir. Me decía que tengo que seguir a todos. Sí. Ahí está. Vamos a poner al... ...GFA, ese que viene de arriba. Ay. Bien, bien. Claro. Ven, ven. ¿De quién está hecha esa mornilla? No, los autos son más cochinos. Fue choro el que vas a dar. Por chino. Ahí se hacen cosas que se vean. Vimos casi nunca. Parece que ese es como sangriento la otra vez, mirá mucho la mente. No, sangriento no será. Ah, debe de ser esto, ¿sabes? ¿sabes? Tiene nada que ver con la matanza en zombie ¿Es como Link o un zombie? Yo sé que tengo que ir a base, pero no encuentro zombies para matar ¿Qué? 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 ¿Te ilusiona algo? Otra vez inmunición ¿Dónde pisa que se ponen igual? ¿Dónde pisa que se ponen igual? ¿Dónde pisa? ¿Dónde pisa? Ah, ¿no? ¿No? O sea, vas a ver Siempre en estos juegos te complican musicas Uno, tres, cuatro, cuatro, nueve Dale, no hay zombie, no hay zombie Tres, seis, dos, cuatro Cuatro Eh, mira, cuando te cierren te empiezo a bajar la vida Una Ahí, vamos Y musiquita rara ¿Veis? Ah No Ah ¿Cómo? ¿Cómo? Sí Sí, si tengo una ensayada Vamos Dale, un poco más así Siguiente ¡Eh! ¿Quién puso ese tren ahí? Salve No, no le hagas a chile Acá está la base militar No me disparen, ¿no? Es un taxi Un poquito, ¿no? Pero yo digo, el alcalde va a viajar en taxi Sí No, ese fue el helicópter Sí, ni siquiera el helicóptero Debe haberle traído un tang No, son los milers ni el apocalipsis zombie No, no pidas mucho Mucho ¡Okey! Ok Mucha nueva Me voy a dedicar a pisar tanto Dos, cip, cip, jota Cipis, para, cipis ¿Para quién tiene cipis? Dos cipis Dos, cipis Dos, cipis A ver, ¿por qué voy a decir por qué tiene cipis? Tiene cipis Dos, cipis Dos, cipis Dos, cipis Dos, cipis Bueno, yo quería leer pero por qué viene Dos, cipis Dos, cipis ¿Qué juego de niños? No sé Ah, bueno, el taxi Dos, cipis Eh, ¿por qué? ¿Dónde tengo estos otros? Eh, ¿puedo yo ir con el taxi? Porque es el original Con estas cosas, no sé qué son El otro todo blindado Así, con el taxi Sí Sí No, de uno a la vez, porque se me da miedo Bueno, cambiemos para, no sé siempre lo mismo Sí Sí Ok, bien Supuse a choice No, palme Es que Es que esto es el rojo Es que es el rojo Ok, y muevan los tanques Se puede pasar Ah, está Es que, ¿es visto esto que le están disparando a los hombres? Y además, en el mismo lugar Solo que no es No, acá no hay por zombie rescatar a los hombres No, acá no hay por zombie rescatar a los hombres Bien, ¿no? Ah, sí, ¿no? Uh, sí Otro bien No, acá en el auto So, y ahora sí 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 pero estos son mecánicos otra vez sin munición y ahora sí más de los otros de gano tienen como 800 misiles son los de todo para pasar hay un otro bueno ahí no importa ya soy pero no pero no es así es un taxi driver nunca vi esa película no sé no le dios no te dios la lluvia es interesante ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Ah! me dio las llaves del auto ¿Te acuerdas? Se agarra tanto de partido Uy, tengo un minuto para llenar la base. ¿Se viene el freno? Te conviene que hacer el freno. ¿Dónde voy? Ahí está. ¿Por qué no puede entrar así no? No, 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 no. No parece moriguano desde aquí. Desde aquí no, por favor. Otro tipo de afecto. Otro tipo de afecto. Mejor el blindaje en el número. Ah, sí, casi nadie. No, no. Un avión de la zona de la zona de la zona. No, no. No, no. Mejor el blindaje en el número. Los zombies pueden estarseponando ahí. O, no. O, no. No hay algo malo que suceda allí. Tienes que ir a la zona de la zona. Tienes que ir a la zona de la zona. Tienes que ir a la zona de la zona. Tienes que ir a la zona de la zona. Tienes que ir a la zona de la zona. Sí, eso es. Ahí te dice. La función está escrito ahí. Sí, ya lo leí. Vamos a probar la zona de la zona. Es un poco caro esto, ¿no? Pero bueno. No tengo otra cosa que contar. Vamos, vamos para acá. Vamos. Vamos para esto. Eh... Todas las misiones tienen objetivos, adicionales y compañeros independientes. Algunos de los objetivos secundarios tienen un pasión específico en el mar. La puedes indicar y no sé qué. Ey, no es por nada. Pero la gente sabe leer. Nooo. La gente no firme. No tiene tiempo en las manos. Nooo. Sabes que no hay helicópteros que tienen muchas tiradas. Es que tengo que examinarlo. Es que tengo que examinarlo. Es que se ve la vía en esto. Me dio. 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 Me dio la caca. No. ah, tampoco hace nada si, pero estuve disparando yo no lo voy a hacer en el tiempo, necesitar eso es imposible no sé, no es el mismo ¿dónde estás tirando con todo, con cosas? me preocupa creo que hay un punto débil la imagen es un punto débil es un punto débil si, como que haré, es que no puedo seguir la mira no eso se agiró humo del auto el tipo no le va a gustar que está rompiendo la broma no, no me lo puedo hacer, no me lo abrió no, no me lo abrió ahí, te dio, si lo subí le llegó al frente y no al auto Mano arriba, ¿qué es eso? Está bien, no logra tiempo Creo que le hagas ¿Dónde está? ¡WOOOOO! ¡Mira sangre dentro, tú! ¿Dónde quiere ser? ¡Lucky, tú llegaste aquí en tiempo! ¿Quién sabe cuánto grande esta cosa habría fronado? ¡Lucky, tú! ¡Lucky, tú! ¡Lucky, tú! ¡Lucky, tú! Ok... Bueno, voy a... ¡Repárenme el auto en gratis! ¿Por qué? Esto de... Además de cumplir misiones, ... que me van a arrecar el auto ¿Cuál es eso? Sí, pero si no llegan 30 segundos a la base ... no me van a pagar extra ¡Qué malo! ¡Muy bien, me van a pagar extra ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡¿Qué malo! ¿Cómo puedes dejar un zombie a ver un zombie? 15, 14, 13, 12, 11... ¡EAW! ¡Tiempo! ¡Milo! ¡Sigue contando el tiempo! ¡Para! ¡Milo! ¡Milo! ¡Milo, chica! ¡Milo, chica! ¡Milo! ¡Milo, chica! ¡Milo! No lo sonido, chica! ¡No! No las son todas cumplido el secundario principal ahora no sé, hay que salvar a los niños y crear la maestría de acá no sé, vamos bien, vamos a hacer otra maestría si, esta es el cuarto de misión bueno, hay que salvar a los niños del colis qué bueno esto, estás teniendo clase y dicen, supenden a clase porque hay zombies afuera sí yo no vi lo tan genial que no soy es frío a noche no, noche noche es para que hagamos algo fuerte ¡Hay unido! ¡Hay unido! ¡Hay unido! ¡Ey! Ahora veo la acción ¡Sombre y hay unido! ¡Oi! ¡Nos vemos! ¡Ah! ¡Uno cuárez! ¡Ah! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! con suerte es que no hay tiempo no, qué suerte ah hay uno que se puede saltar pero uno que se puede saltar o no se puede saltar ahí hay ah, el 3, porque ahí está bajando la vida el 3 se ve que tengo que llegar allá mira el 3 es un cliente ahí ves, siempre lo mismo, son bienes inútiles ah, no digas que no si no, el helicóptero, porque es el guerrero muy bien para rescatar aquí no, no, no no, 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 no no, 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 no todos queremos un viaje verico pero por ahí no por ahí no por ahí pará de decir por por ahí como se entiende pero es una vez que lo digan segunda por ahí por ahí por ahí por ahí por ahí por ahí hasta que salen y vuelven a entrar después por ahí por ahí ahí está así que no salieron bueno, pero a veces ¿y ahora? ah, 3 de 3 estaciones vamos a cumplir la misión mira el limbo es mejor que la terminology la τοiniza la должна matching la limbo Lanzó a la vuelta, la vuelta del taxi Veamos, ¿y cuánto mide en 3 metros? Ey, me pegaron un algo Me estoy rompiendo todo y me pagan por romper las cosas Me pagan por matar zombies No sé por qué la estoy matando, si la sienten con ella ¿Listo? Ah, sí ¿Un segundo para entregar a este la base? No, este no, no es porque no ¡Eh, eh, eh! ¡Violencia! ¡Me lanzan que un cobas! ¡Sombie guarda la hostia! Eh, por ejemplo no veo, por donde voy ¡Vamos! 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 ¡Claro! ¡Que no te frene con el sombra! ¡Vamos! 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 Solo creo que el taxi era más resistente ¡Vamos! 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 ¡Qué peces es el bebé! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Pero otra vez! ¡¿Qué?! ¡No hay ganas de ese! ¡No hay ganas de ese! ¡Tres de ahí! ¡Porque! ¡¿Porque! ¿Puedo tener otro este que no derrafa aquí, eh? Lo derrafa demasiado aquí ¡Ahí que otro! ¡No porque hay bien! ¿La limusina? ¡Ahora! ¡Entonces! Mira, esos eran los estudiantes, parecían patobicas ¿Tanque? ¿Ah, sí? ¡Ok! Sí, 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 me hizo mal también la... ¿La radiación? ¡Ah, sí, me inyectaban! ¡Ah, ok! ¡Ahí! No! No, y... Me conduz team, tene... ¿Acá está bien? ¡Oh, sí! ¡Ah, sí! открывaba otra parte.. No hay drag... mercury ech revealing... Aquí dependen las piezas... ¡Ahí está y desnitando el Pulgel?! ¡Sí! Qué混na... ¿por qué Rib outreach? Gracias.